Vente üyá brazos Y quise darte y tú no hacías caso Vente pero espérate un ratito que me inyecte Tu mirada en dosis que me vienen ganas Porque siempre estás ausente Vente que ahora aprieto, le hago lo más fuerte Para que vengas a verme Y luego te desvaneces Y luego te desvaneces Y la infecta jeringuilla es tu cuerpo y me parece Que me devuelve la vida Y es a ti a quien me devuelve Tu camino es mi brazo, tu destino es mi vena Por haberte conocido, tengo encima esta congana Pero no quiero obstinancia, quiero alterar mi conciencia Para que al cerrar los ojos te vea a ti, aunque me muera Sangre, no me importa si contagio mi sangre Porque cuando veo tus ojos todo arde y me consumo despacio por tocarte Sangre, que se quedó envenenada en una tarde Cuando conocí a mi ángel e hicimos el amor en cada parque Sangre, que brotó en cada palabra que nos dimos En cada beso, en cada pico Hasta que me abandonaste Sangre, no quiero desintoxicación de nadie Que no estoy intoxicado Si no es por encontrarte Si no es por encontrarte Y la infecta jeringuilla es tu cuerpo y me parece Que me devuelve la vida Y es a ti a quien me devuelve Tu camino es mi brazo, tu destino es mi vena Por haberte conocido, tengo encima esta congana Pero no quiero obstinancia, quiero alterar mi conciencia Para que al cerrar los ojos te vea a ti, aunque me muera Una nube azul Asomo de tormenta y el otoño en ti Es siempre primavera, necesito ir A un mundo de miradas transparentes Debí haberte besado más surcantemente Debí haberte ofrecido más en todos los sentidos Pero me enamoré de las gaviotas Que volaban otros nidos Una cita voy De aquellas de domingo me podría salvar De todos los hechizos estar en el bar Allí donde se cruzan mis caminos Donde voy desmembrando a mis amigos Donde voy aduciendo la necesidad del beso En vaporosos y disdilatados De la mano de un mal vino Me paso la vida Buscando un enigma Pintando en el cielo Me muero en tu risa No he estado en mejor estación que en tu pecho Me paso la vida Buscando un enigma Pintando en el cielo Y si me condenas Elijo la crucifixión en tu pelo Y pase a Madrid Al ritmo de mis pasos y otro corazón Que suena blasfemia Pido algún favor A las estrellas solas de la noche Y añoro la complicidad del coche Buscando aparcamiento Como quien buscaba aliento Y todos los semáforos en rojo Eran puntos de derroche Me paso la vida Buscando un enigma Pintando en el cielo Me muero en tu risa No he estado en mejor estación que en tu pecho Me paso la vida Buscando un enigma Pintando en el cielo Y si me condenas Elijo la crucifixión en tu pelo Y si me condenas Elijo la crucifixión en tu pelo